¿Qué? ¿Estás rasgando el culo? Me pica el culo, ñaño. Bienvenidos a la nueva temporada de FC Show. Les comento que fui al monólogo de James Long, más conocido como El Zuki Truki, La Guerra de las Ayacas, donde vimos a chicas muy hermosas y encontramos algunos personajes ya conocidos. Veamos. Bueno, y aquí nos hemos encontrado con una chica cualquiera. ¿Sí o qué? Diga. Yo soy cualquiera. Cualquiera de las que andan en la calle normal, manejando, caminando, o bueno, pues comiéndose una guatita, un encebollado o un bolón. O sea, es una guayaca. No, no soy guayaca en realidad. Yo soy de Vinces. Nací en Vinces, pero me crié aquí en Guayaquil desde los 15 años y me considero mitad guayaca, mitad vinceña. ¿Qué guayaca? Pues si te das de los 5 años acá, ¿usted es guayaca? Miti, miti, jafana, jafana. Bueno, está bien, jafana, jafana. Entonces ahí puedo irme a vivir con usted a Vinces a lo bien. No, pues ñaño, yo tengo pareja. Sino que no puedo decir marido porque les sangra el oído a algunas por ahí decir marido porque no estoy casada. ¿Con condón o sin condón? ¿Qué cosa? No sé, pues la unión, digo. Ah, no, pues con anillo. Ah, con anillo. No juegues con mi inteligencia. Ah, disculpe, disculpe. Es que es rubia, es rubia. No juegues con mi inteligencia. Ok, disculpe, disculpe. Para variar, nos encontramos con nuestro pana Víctor Arauz. Pero como es un nuevo año, se resetea la cuenta para ganar el premio Felipe Crespo al más figureti. Así que, ¿quién ganará este año? ¡Vamos! Oye, ¿tú sabes imitar a Gustavo Cerati? Yo le digo, sí, claro que sí. Y así, así. Bueno, aquí estamos borrón y cuenta nueva. Desde cero el marcador. Número uno. Video número uno donde sale Víctor Arauz del año. ¿Todo bien? Sí, porque ya los otros son súper repetidos. Todo tranquilo, todo belén. Nunca he estado en un programa de Felipe Crespo. Es la primera vez y estoy emocionado. Oh, 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 mucho gusto. ¿Cómo estás, brother? Soy fan de usted. Por favor, fíjame las nalgas. Con besos, con besos. Claro, pues ya sabes. Con la vida de la buena suerte, mejor. Ya la pelada con la morboseada. No es con mi inteligencia, por favor. Haber estimado, dígase pues una frase de la guerra de las ayacas. Este, pútete, como este, chútete. Ya, pues este, mi ñaño, ya, pues este, puta. Estamos listos ya, ya estamos casi listos para el show. Y ahora hay que hacer, pues, campaña para que usted se gane un nuevo premio de Felipe Crespo. Yo quiero ganarme un nuevo premio de Felipe Crespo, que es mucho más importante que los colibrí, que los premios ITV, que los premios Made in Ecuador, que no entiendo por qué sean Made in Ecuador. Si son más Ecuador, deberían marcarse en español. Ah, claro. Una humilde opinión nomás. Este, ya, pues entonces yo quiero un premio de Felipe Crespo, que está más chévere. De una. Yo me gané al más figuretis. Claro. Este año quiero ganarme al más guapo. Y ese premio es el más bacán, pues. Y ahora le toca el más guapo. ¿Será? Chicas, ¿ustedes qué dicen? Dejen su huevada ahí en la caja de comentarios. Dejen su número ahí para que les llame. Abajo, abajo, déjate. Llámame. 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 Tú sabes que llámame. Bueno, aquí estamos con el chino Morena. Morena. Ah, Morena, está bien. Morena, Morena. Morena. El loco, cremos. Este más es lo máximo. Siempre quería estar contigo. En tus entrevistas, en tus... Las huevas que haces. Dejen tranquilo. Después en la noche vamos a ir... No, chendo, chendo. No, chendo, chendo. A ver, estimado. ¿Cómo así viene usted acá al biólogo de las guerras de las hallacas en vivo? Puta madre. Es que me veo las guerras de las hallacas una vez a la semana por lo menos en algún capítulo. La entrevista para mí es la mejora. Ya lo conozco este man. Aparte trabajo con Víctor. Entonces también sé el humor de Víctor cómo es. Pero nunca lo he visto en esta clase de stand-up, que es el drogólogo. El drogólogo. Tiene que ver con algo especial. Entonces, vamos a ver si la cachamos ciertas cosas. Viene como mi pelado para ver si entendíamos los chistes. Si se drogan de la risa. Claro, pero uno es tranquilo, ¿no? Uno no soporta bien. Ah, diga una frase en Chévere lo más similar que pueda de las guerras de las hallacas. Cada quien se fuma lo que cada quien tiene. La de Principito, pues. Ya ves la de Principito. Ya sabes, pues. Y aquí este personaje que tanto me encanta. Pero siempre se sale con las suyas. Miren. Chaque, miren aquí con esta belleza con la que estoy, carajo. Ya me agarró de una el man. De una, por si acaso. Carajo. Chaque, ya esta vez ya viene más levantado con usted. Más firme. ¿Cómo así usted ha venido acá a la guerra de las hallacas? Cuénteme. A la guerra de las hallacas, porque Víctor Arauz me invitó y yo amo a Víctor Arauz y ya. Vine y desequito a verlo, la verdad es que me moría por verlo. Por escucharlo. A ver, diga una frase de la guerra de las hallacas. No sé, todavía no la he visto, pues. Tú enséñame. Este puta te comes este chute, te comes este puta. Este puta es que... Oye, a mí... ¿Qué caja? Y que le digo... Y que le digo... Y que le digo... Y que le digo... Y que dos, que dos, que dos, que dos. A ver, a ver, estimada. A mí me han dicho que usted tiene... Usted tiene unas pestañas postices. ¿A que se tiene un video? Sí, pero hoy no me las puse. ¿En serio? ¿Sí se escucha bien? Sí la tiene. No, yo no. Yo soy all natural. ¿Y lo cierro? A ver si es cierto. No lo lograste, pequeño. No lo lograste. Está bien, está bien. Está bien, amiga. Y obviamente entrevistamos al Suki Truki. Pana la plena que me hiciste cagar de la risa. ¿Qué? ¿Estás arrancando el culo? Me pica el culo, ñaño. Es que los calzoncillos ya, pues. Aquí con los ventiladores están al revés. Entonces, puta, hay que acomodarse el calzoncillo que se te... Sobre todo cuando estás sentado esperando un show, la nalga como que absorbe. Claro, entonces está, puta, guac. Ya, pues me cogiste. ¿Qué te quiere que te diga? No, estaba buscándome un billete. Qué bacán su presencia aquí. No hablemos de plata, mejor préstate cinco latas. Chucha, mierda, no tengo. No tienes, chucha. A ver, ¿para qué son las cinco latas? Chucha. ¿Cómo es este? Ya, pues, chucha, ¿no? Este, puta, ¿no? Este, ya. A ver, hágase una imitación de Papá Noel Triquero. A ver, Colorado, nos vamos a fumar unos paquetes de helado oscuro, sin paniqueo. ¿Y te viste en mi video o no te viste en mi video? Puta, estuve buscando todo... Oye, todo el mundo me ha dicho, ñaño, tienes que ver el video donde sales tú. Chucha, ñaño. Estuve revisando todo, vi todos tus videos, hermano. Ya me convertí medio... Ya soy un fan tuyo. Esa es. Préstate cinco latas. Bueno, estimado, para finalizar, un mensaje a la humanidad. Puta, dile no a la H, ñaño, que esa verga está cagando todo, loco. Dile no a la H. Dile sí a la vida. Dile sí a mi ñaño. Fausto Miño de la Riobamba. Exacto, iba. Fausto Miño de la Riobamba. Por ahí me han dicho Bisbal de la Perimetral. A mí me dicen Leonardo de Prati. Sancho Ruso con bigote. Me dicen el señor Flanders, pero dañado. Ármate un Maduro Lijillo. Ya, ya, lo último. ¿Cierto que tú te metes huevadas para hacer las voces de la Guerra de las Ayacas? No, no, es natural. Es natural. No me hagas la apra, por esa pregunta que me hagas. La vida es natural, está bien. No, pues puta, ñaño. Uno trabaja profesionalmente. A ver, Dí, no quieres jugar con mi inteligencia, mi amor, Dí. Dí, esa nota, ¿cómo así? Diga, Dí, pero diga, diga. No quieres jugar con mi inteligencia, mi amor. Y esto fue la Guerra de las Ayacas en vivo. Si se lo perdieron, no se preocupen, porque durante el año, James Long, el Zuki Truki, va a seguir con estos espectáculos. Y suscríbete a su canal, que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Déjame un comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en bomba. Más que la gripe, más que la ayaca. Si no te gustó esta nota, no importa. Compártelo en bomba con Span a todos tus enemigos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo y suscribirte. ¡Chao! Pero nunca H, nunca. El cambio del Vicente Roca Fuerte para abajo es H. Entonces quiere decir que hay una diferencia marcada de pensamiento y de precios también. Pues si la H te cuesta 3 latas y la Pema te cuesta 15, yo te la dejo a 10 años, miento, cualquier cosa que me hagan. Aquí voy a ver. Hasta la mañana. ¡Madre Pema. Hasta la mañana. Gracias.